Mujeres que van a estar acá, justamente nos van a hablar de una lucha, si se quiere, o un paso hacia esa equidad desde su cotidiano en función de estos valores. Por eso son elegidas, por eso son destacadas. Y muchas veces nosotros, los funcionarios, no nos damos el tiempo para poder escuchar y decir, ah, ¿qué estoy reconociendo en esta comunidad? ¿Cuál es el valor de esta persona que hizo, o hace, o hará incidencia en los demás? Así que también queremos corrernos un poquito de la foto simplemente y poder escuchar esas historias y conversar. Mi padre me dio mucha participación y por eso yo continué con el club y en su momento también quizá en la política, porque mi padre fue el que me abrió el camino, me mostró el camino este de la igualdad. Entonces nunca lo sentí, pero bueno, ahora caí en la cuenta de que por el hecho de ser mujer en esta actividad que uno abraza, sabés que no podés dejar de ser mujer, madre, hija y esposa. Tenés que tener, ir a la paz. Y en eso es que nos, por ahí quizá nos destacamos o nos cuesta más. Es un orgullo y una alegría poder haber llevado adelante esta reunión que se hizo aquí en el Centro de Convenciones, hoy en Villa Langostura, en donde se ha podido llevar adelante la mención de las mujeres destacadas de la región en la zona sur de la provincia. Por supuesto con un orgullo especial de que dos mujeres del panel destacada, de mujeres destacadas fuera de Villa Langostura, por supuesto hubo una alegría y un reconocimiento muy especial, tanto a Karina Cueva, jefa del Cuerpo de Bomberos, como a María Rolando, por su actividad en el Club Langostura. Así que ha sido una reunión distinta, en vez de un acto protocolar al tradicional que estamos acostumbrados, realmente ha sido un día en donde los funcionarios vinimos a escuchar más que hablar. Es importante, la verdad no me lo esperaba, como dije hay muchas mujeres que trabajan en forma silenciosa dentro de la localidad principalmente y también a honores, voluntarias, y bueno la verdad, sinceramente no me lo esperaba. Sé que hay gente con mucha más trayectoria quizás que yo y nada, súper agradecida porque esto lo único que nos hace es ser un poquito más fuerte y ver que nuestro trabajo no es invisible y que día a día peleamos y luchamos por lo que queremos, por lo que tanto amamos y por el acompañamiento de todo un pueblo presente. Es un orgullo con todo lo que viene haciendo, el nombramiento que tuvo como jefa y ya eso era un orgullo, con más razón al ser destacada hoy como lo fue, imagínate que no entro dentro del chaleco. Lo que sigue haciendo que es lo que le gusta, como brindar apoyo a la gente, ayudarla, no sé, brindarle todo el cariño, amor que tiene, porque así como es con la familia, es con la gente. No es que es independiente de los demás, tal, es así que por eso hace lo que hace. Es merecedora de unos halagos como no muchas mujeres le puede hacer. El ser mujer bombero creo que ha abierto las puertas en un montón de cuarteles y bueno, bienvenido. Para mí es el pilar principal, mis compañeros, y como dije, sin equipo no existe bombero. No tengan miedo, que luchen por lo que desean, por más que en su momento se tilde como una profesión machista, que uno tiene que seguir apuntando a lo que realmente siente y a lo que realmente le gusta y ama ser. Yo siempre digo que amo lo que hago y hago lo que amo. El municipio viene trabajando en un montón de cosas dentro del área de desarrollo social, desarrollo humano, como se llama nuevamente, el área de la mujer, el área de la diversidad, que tanto tiene que ver también con un montón de cosas que hoy trajeron otras mujeres de la región. Y una reflexión quizás, cuánto tenemos que seguir abriendo la cabeza culturalmente, quienes tenemos más edad. Primero para escuchar, después para tratar de entender, después para acompañar diferentes procesos que las comunidades están viviendo y que a veces nos cuesta un poco.